Hola, buenas noches. La gitana. Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena y dolor. Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, y entré a una cantina pa' darme valor. Sentado en la mesa, tomando tequila, entró una gitana y al verme llora. Me dijo, no llores, no es grave tu pena, yo sé que la ingranda te vendrá a buscar. Le puse mi mano, leyó mi futuro, me dijo, ella vuelve, no vive sin ti. Deja esa tristeza y vete seguro, lo he visto en tu mano, serás muy feliz. Le di una moneda, salió la gitana, tomé una guitarra y me puse a cantar. Tomé más tequila y grité de alegría, me puse a esperarla queriéndola amar. Pasaron los días, los meses, los años, y aquella esperanza devolverla a ver. Y aquella tristeza, ya todo ha cambiado, y a mí no me importa si piensa volver. Volví a la cantina, a tomar tequila, pude echar un grito de gusto al cantar. Y dándole gracias a la gitanía, que con sus mentiras me enseña a olvidar. Gracias.